Yeah, no Comiendo terreno desde abajo y mandando todas las mierdas al carajo Puedo la razón y no hago caso de tanto subidón Al final siempre te pega el bajonazo bajando en la escalera de mi portal Pensando solo en abrir esa puerta, sentir aire fresco El frío no me incomoda, que tiren de la soga que la herida ya está abierta Y claro que quiero sentir confianza en los momentos que no Se hacen las cosas bien, el karma dice quién son Aquellos que se venden al soltar un patrón Si al final lo que ganan siempre lo hacen por diversión Mientras que hay uno que deja la piel en el juego Entrando a oscuras aunque tengas miedo Cada uno a su manera si frenas atrás te queda Porque todos los problemas se superan con dos huevos Me dice que debería darle más caña y yo no sé Solo me entiende quien me conoce Quiero que un hermano si me escucha cantar goce Si le suelto lo que tengo, flipe que sé Que todo lo bueno vendrá en un futuro Mientras tanto, tanto, tranquis estamos seguros Pero hay muchos rappers, rappers que va con aire desde chulo Mirándole a la cara y partiéndome todo el culo Quiero saber todo lo que dice A las espaldas y luego flipar La vida será mejor que improvises Que las hostias solas van a llegar Y claro que quiero arrancar la fiera Pero no puedo meterse, está desde primera Me dice que tal está solo para bien quedar Y por dentro se alegraría si la digo que mal Son las cuatro y al móvil me llama mi herma Flipando, me dice que tema que me he marcado Lo hacemos por nosotros, no como tú retrasado Porque tu flow no la va sudando Pero pero, tu flow no la va sudando Yo, pero tu flow no la va sudando Anda vendiendo temas con cero de contenido Cuando nosotros el estilo a que estamos regalando Pero nos la va sudando Yo, pero tu flow no la va sudando Anda vendiendo temas con cero de contenido Cuando nosotros el estilo a que estamos regalando Quiero observar mirando por encima De la mirada del Franco con la que calma su ira Dos pájaros de un tiro, eso decía Pero vino la bandada que todo complicaría Personas que me dicen que piensan como yo, pero joder La vida poco a poco todo se va a torcer Equilibra la balanza para que puedan ver Que buenas acciones todos nos hacemos, eh, eh Todas nos hacemos, eh, eh